Las películas de ciencia ficción suelen ser las que más rápidamente se pasan de moda. Cada producción es más espectacular que la anterior y hace falta un buen argumento para sobrevivir con dignidad al paso del tiempo. Alien, el octavo pasajero, está a punto de cumplir ya 25 años, pero vuelve a los cines para demostrar que su éxito no fue sólo el resultado de los efectos especiales. Cuando se rodó Alien, el octavo pasajero, en 1978, las computadoras en el cine sólo servían como excusa para crear un guión de ciencia ficción. Los efectos especiales se inventaban con imaginación y maquetas. El Alien, que aterró a los espectadores hace casi un cuarto de siglo, estaba hecho de goma y nadie podía soñar que algún día los monstruos de las películas estarían generados por ordenador. Sin embargo, Alien, el octavo pasajero, regresa a las pantallas con la ayuda de la informática. El negativo original ha sido remasterizado digitalmente y el director, Ridley Scott, ha añadido escenas inéditas en un montaje nuevo. Nos pareció el momento propicio para sacarla, ya que las últimas tres generaciones de cinéfilos nunca han visto la película como es debido. Sólo conocen una lamentable desintegración de la calidad del original en la pequeña pantalla. Es la segunda vez que Scott revisa una de sus películas. Hace algunos años reeditó la que muchos consideran su obra maestra, Blade Runner. El montaje del director de Alien, el octavo pasajero, se estrenará en España este fin de semana.